Palabras obscenas e intercambio de golpes. Un video que ha hecho del caso que involucra a dos hombres, presuntos agresores verbales, y dos transgéneros, presuntas agresoras físicas, entre lo más comentado en las redes sociales del fin de semana. Y nosotros no queremos violencia en nuestras pizzerías. Del altercado que comenzó con una discusión el pasado 8 de diciembre a las 6 de la mañana, en este restaurante Rey Pisa, ubicado en el 1050 del Este, a la altura de la 8ª avenida en Ayalía, comentó hoy el abogado Julio Gutiérrez, quien representa a la empresa donde ocurrió el incidente. Parece que hubo una discusión, hubo una pelea, y cuando hubo la pelea se llamó la policía. Inmediatamente los empleados apretaron el botoncito que tenemos, de pánico, y llamaron a la policía, lo que la policía llegó después que se había ido. El video de 7 minutos, filmado en el celular de uno de los comensales presentes, se observa a dos transgéneros discutir con los dos hombres, quienes aparentemente se burlaban de ellas. Uno de los hombres incluso se siente en su mesa. Segundos después, comienza una paliza de puños y taconazos entre los cuatro. No quiero que hables mal. No quiero que hables mal. Cuando me vuelvas a hablar, te voy a sonar la gana. No me vuelvas a hablar. Los dos hombres reciben lo peor. Imagínate la hora. Son las 6 de la mañana. Yo creo que usted vio la condición de la persona en el video. Leticia Hernández, Telemundo 51. Suscríbete ahora.